hola gente de youtube hoy estrenó un reo hoy en el ave porque nos vamos a madrid a misión suzumba al canal de boi de hola de aventuras asi que a ver que tal y tambien despues vamos a ir a conocer a avi de jugar con avi y al lado del canal salón así que vamos ya quedan pocos bueno chicos ya hemos salido del casting está todo súper súper bien a ver si nos cogen aunque es un poco difícil porque hay un montón de familias pero bueno hemos tenido que hacer un teatro cantar la canción de hora de aventuras haciendo sentadillas todo súper bien y ahora lo que toca encontrarnos así que vamos y aquí estoy con laura de farol aquí y aquí estoy con avi de jugando con avi o la gente de youtube sí 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 1, 2, 3, pollito inglés Creo que he visto, Abby Mira, Laura, que sí Sí, para atrás, para atrás No te vuelvas, eh 1, 2, 3, pollito inglés Otra vez, Ana Silvia, mira Silvia, mira con la tata Venga, preparados Eh, Laura, está atrás ¿Está bien, Laura? Vamos, está 1, 2, 3, pollito inglés Ah, sí, hemos hecho muchos musicales Bueno, en verdad, dos o tres Bueno, ahora os dejo los musicales Si la peluquera iba a ser ella Bueno, chicos, ya estamos en el AVE otra vez Espero que te haya gustado este vídeo Y... Suscribiros Dadle a like Y besito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!